Desde este jueves y hasta el próximo 26 de septiembre se realiza el festeaniversario de las tiendas Metro. En el caso de Buga, durante los 13 días del aniversario se ofrecerán descuentos y ofertas. Además, quienes hagan compras superiores al valor de 200 mil pesos podrán participar del sorteo de viajes a Italia y a Francia. Durante 13 días estarán a la orden del día las ofertas y promociones en los supermercados Metro del país. Y Buga no es la excepción. Es nuestro festeaniversario, arranca hoy 13 de septiembre hasta el 26 de septiembre. Tenemos muy buenas ofertas las cuales pueden disfrutar para que aprovechen y nos visiten. Desde este jueves y hasta el 26 de septiembre, quienes lleguen a la tienda Metro podrán aprovechar de ofertas y mucho más. Por día tenemos una oferta exclusiva de un producto, es el caso hoy del papel higiénico familia, es 9 mil 830 pesos. Para el día de mañana tenemos otra oferta y así sucesivamente. El fin de semana venimos full exclusivo con bombazos de ofertas, al igual el viernes tenemos noche de fiesta. Las puertas de Metro Buga estarán abiertas desde muy temprano este viernes. Apertura a 8 de la mañana, como les digo el viernes tenemos noche de fiesta y así a medida que vaya transcurriendo nuestro festiversario, estaremos anunciando si hay algún horario especial para ofertas especiales. Además de las ofertas y promociones diarias, para quienes hagan compras por valor de 200 mil pesos, podrán participar de un premio especial para la familia. Por compras superiores o iguales a 200 mil pesos, les entregamos en atención al cliente, al cliente un rollo tipo metro, el cual viene obsequios, premios sorpresas, o si te ganas para participar en el viaje a Italia o a Francia para cuatro personas. Recuerde entonces que desde este jueves y hasta el 26 de septiembre, Supermercados Metro Buga le ofrecerá muchas ofertas, promociones y descuentos. William Hurtado Loaiza, SENSE Noticias Buga.